Salvador Ibarra se le va con todo a su ex Marta Julia, pues el actor declaró que emprenderá acciones penales. En contra de la actriz, pues esta última ha incumplido en más de una ocasión llevar a la hija que tienen en común al centro de convivencia. Desde el momento en que el juez dictaminó un régimen de convivencias y visitas provisional y en ese mismo escrito estableció que iba a multar a señora por no llevar a la niña. Primero le iban a cobrar 6.000 pesos y así sucesivamente, pero todas las veces que no ha llevado a la niña no se le ha multado no sé por qué, relató Salvador en entrevista. Lo que ahorita estoy pidiéndole al juez es que ya la multe porque han sido cuatro veces o más que la señora no ha llevado a niña, dijo visiblemente molesto el actor. Y barra finalizó diciéndole a su hija que siempre va a estar para ella y luchará por todos los medios para volverla a ver, a pesar de que su madre Marta Julia, supuestamente no la ha llevado.